Siete mensajes para iglesias modernas, o siete iglesias modernas a las cuales se les envía un mensaje. Quiero ver el nivel de la gente. ¿Están ustedes ahí? ¿Cuáles serán esas iglesias? Y los puedo tener aquí en la red de dientes. Ustedes no se van sin saber cuáles son esas iglesias. Pero no hay problema, vamos con la primera. La primera iglesia, recuerde que tiene, ¿cómo se llama esto? Cuando usted algo le pone un nombre, ¿verdad? Un eslogan, tiene un eslogan y tiene un nombre. Tal vez el nombre no le va a gustar mucho, no se preocupe, que si usted no está ahí, usted se va a sentir feliz. Pero si usted tiene esa iglesia, hermano, entonces no es culpa mía. La primera iglesia, hermano, que identifico aquí en mi papel, ¿cuál será? Es la iglesia que tiene un eslogan que dice así, número uno, la iglesia de... No me conté yo. Ese es el eslogan, pero la iglesia no se llama así. Es la iglesia de Homer Simpson. Parece eslogoso, pero yo le digo que en esta hora aquí dirá, no, hermano, piense bien, porque Dios habla de lo que la gente va siguiendo, a mí lo pide el Señor. Resulta que ese hombre sacó un video de un día que se quedó en la casa y su familia le dice, vamos a la iglesia, trajeron al pastor. Y él le dijo, yo ya no quiero oír el pastor, ¿por qué? Yo voy a formar mi propia iglesia. Y se puso a inventar una iglesia en su casa. Y por eso a los hermanos que no se compregan, yo les digo las iglesias de los hermanos de iglesia, no te vas a ir a la casa. Porque el Señor que inventa una iglesia, te vas a la casa. Si usted no tiene esa iglesia, te vas a ir a la casa. Porque usted no está ahí. Usted no ha ido a la iglesia, no ha ido a la iglesia. No ha ido a la iglesia. Pero hay gente que le gusta eso y dice que se va a salvar si no se congrega. Pero la Biblia dice, no dejando de congregarlo como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más, cuando veis que aquel día se acerca. Hebreo 10.25 El hombre no puede saber más que Dios. Si la Biblia dice que hay que congregarse, hay que congregarse. Si Dios estableció a la iglesia, es para que juntos podamos aprender. Ahora, te voy a decir una cosa. Es que hay caminos que son fáciles. Quedarse solo en la casa es mejor. Porque en la casa, en este sentido, no es que cuente. Yo dije, mejor, más cómodo. Porque no tienes que saludar al hermano, si te tiene una mano mirada, ahí está solo. Pero te va a dejar un demonio de confusión. Mientras que la iglesia te choca con el hermano, aunque no te dé la mano, cuando viene la palata te corre. Te exhorta y te lleva al cielo. Cuando chocas con el hermano te purificas. Yo me imagino un montón de diamantes que los meten así, y los empiezan a cober. Y al chocar unos con otros, cuando los sacan el hermano, salen puliditos. Ya se les fue el cobre al sucio. Y así somos nosotros. No, dice que en la iglesia hay un fulano ahí que no me cae bien. Te está puliendo el Señor. Déjalo a Él y tú sigue adelante. ¿Has pensado que Dios me ha permitido eso? Para pulirte. Para que tú te perfecciones. Y hay gente que son cristianos así solitos. Hermano, y usted lo ve y le ha santificado. ¡Ja, hermano! Pero cada vez que chocan con otro, allí sale la pólvora con esa encienda. ¿Sí? Usted lo ve, ya en grupo, y todo lo muestra. Dice, ¡ay, el hermano me quedó bien! ¡Ah, eso lo dijo por mí! Y es que cuando no socializa, no se enfrenta así a la gente. Dice que el cristiano es cerrado. Y dice, ¡no, ahí yo no me acerco! Pero no es porque es santo, sino porque es de él. El cristiano que, hermano, que no tiene nada, que es libre, se desenvuelve en cualquier lugar. Y usted ya sabe que ya va a pensar, hermano, usted, que si quedó viendo aquel así, ya lo está buscando. Porque hay gente que no tiene discernimiento. Hay gente que tiene un espíritu de sospecha, hermano, que todo es por lo que le apre. Y si usted se queda viendo la gente, se le va a meter un montón de pichones por dentro de demonios. ¿Sí, hermano? Porque usted se está bien desvigilando a un hermano. Y yo, ¡ay, mira! ¡Ajá, ajá! ¡Claro, hermano! El demonio es en el México y no tiene miedo a hablar, hermano. ¡Mira el cielo! ¡Mira Jesucristo! Porque él es el perfecto, el rey de él. ¡Sí, señores, señores! Y si eso es posible, mejor mire si me lo estoy buscando a mí. ¿Qué tal? Esta iglesia, esto que dice, no me comprendo, son de esta iglesia. Así, les he querido llamar en esta hora, los dios de los cintos. Porque ha sido un primer toque, de hacer sobre la casa. Me es peor, hermano, que le digan tú desde la iglesia de los neocitos. ¡También hace reacción, hermano! Porque hay gente que dice, no, si Dios lo que ve en ese corazón, déjala echar la tabería. ¿Usted sabe cuánta cosa hay en Internet? Yo escuché un día, que dice, fulano de tal, el pastor de Internet. ¡Wow! El pastor de Internet, hermano. Miren, hermano, el pastor en línea. Increíble, y ahora hay profetas en línea, evangelistas en línea, es decir, no ganan ningún algo, sino que solo están ahí, hermano, y tienen un grupo de gente que lo siguen y que le deben pagar una cuota en el suelo. Si usted ve un canal que tiene algo que dice, únase, join, en la parte de abajo, esa gente está haciendo dinero. Porque eso lo inventó YouTube para que la gente del mundo hiciera algo de dinero. Pero en el joy, en el luna, se dice, fue creado para que usted tenga un grupo especial. Es decir, que si usted es predicador, usted tiene unos videos especiales que solo los especiales lo puede ver. Y si usted es profeta, ese grupo especial puede ver las profecías, ¿verdad? Más reveladoras que hay. Y hay gente que tiene morepizado su canal. Esa es otra cosa. ¿Qué significa? Que por cada video que sube, entre más la gente que lo ve, les paga. Cualquiera profetiza lo mejor. ¿Te sabe lo que le da? El canal es grande, cada profecía que saca, viene bien. No solo lees tú, sino que la gente sin discernimiento dice, hermano, se le pararon los pelos cuando usted dijo eso. Entonces el hermano le dice, venga, lo sientes. Porque nosotros los latinos apenas nos empatamos. Hermanos, ¿cómo se llama usted? Llamada a ofrenda. Nosotros somos de un corazón. Venimos de una iglesia en clase que somos humildes y empáticos y eso está bien. Pero hermano, usted mismo enferma a la gente como el día. Porque usted cree que está haciendo algo nuevo y no está haciendo nada. Porque en vez de darle a alguien que le profetice y no le dice nada, le da a alguien que le profetice. La otra iglesia, la segunda, tiene un lema, un eslogan que se llama La iglesia yo no y es. Y esta iglesia es la iglesia del apóstol Judas Iscariote. Porque son las drogas. Mira hermano, la gente lo entiende. Está en el que le siento. Y usted le dice hermano, usted que está si le dijeron que usted le ha robado ni quien ha robado hermano, mire yo ni vida de buscar un ciclo pero bien le roba a Dios. Como no lo ve, es más fácil robarle a Dios. Y la iglesia dice en Malaquías ustedes me han robado y dicen pero robarán de Dios porque ellos se han preguntado cuando le digo así el profeta Malaquías dice pero ¿cómo le va a robar el nombre de Dios si Dios está arriba? Ustedes me han robado su bien no se ofrende. Y como dice la Biblia que Judas Iscariote hijo de Simón el que le habían de entregar dijo cuando vio que una mujer vio un perfume le daba un pásano por sus pies y dijo ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Si hay gente de la iglesia ay hermano que barbaro la iglesia no lo que han hecho. Ojalá no lo hubiera dado ahora. Si hermano hay gente que se han los apretado por sus beneficios miren este pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Por eso la iglesia que se roba el tiempo y la ofrenda es la iglesia del apóstol Buda y Caribe. El apóstol hermano llamó por Jesucristo legítimamente pero Satanás metió la avaricia en su corazón y le llevó a sustraer a robar lo que le pertenece a Dios. Pero no se preocupen si quieren saber más de este tema tenemos escrito un libro que se llama El diésimo de Teablarme a Cristo y yo no lo escribí porque soy pastor yo lo escribí antes de ser pastor. Gloria a Dios Señor Aleluya y a Dios Aleluya con gloria a Dios la iglesia no, ya no, tú sabes cuántas gente con unos videos que tienen millones de internet la gente ha usado esos diezmos para decir que ya no hay que llamar y hablan de unas ayudas que hay que dar que son textos que están fuera de contexto porque yo les pido un libro si usted quiere saber eso pero es iglesia de Judas de la tercera iglesia tiene un eslogan y se llama bendecido y prosperado ser el loco pero la iglesia es la iglesia de Balam porque Balam hermano era negociante y no es que haya nada malo en decir bendecido y prosperado hay que ver la razón por la que lo dicen porque si usted me dice que está bendecido y que está prosperado porque su vida está en victoria y camina en santidad y que está prosperado porque ha prosperado su alma ok pero si usted me dice bendecido y prosperado porque quiere que venderle la idea de que todos tienen que ser ricos ahí está la diferencia la iglesia bendecido y prosperado y ese saludo se puso en moda ya la gente que no decía que intervieron ya hace unos 15 años a través yo vengo yendo eso y ya la gente bendecido prosperado y en victoria todo dinero todo lo que no quiere es estar pobre ni digo que sea la voluntad de Dios que tú no tengas nada pero el Señor prometido sufrir lo necesario pero si tiene que sufrir por la causa de Cristo sufre bendecido y prosperado la iglesia de Barán hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro por negocio en el error de Barán y perecieron en la contradicción de Coré la iglesia del profeta Barán así que ¿cuántos no están en esa iglesia de Barán que vendió su profecía y su ministerio a cambio de dinero la cuarta iglesia tiene un eslogan que dice eso no es nada y esta es la iglesia de la profetisa Jezabel la gente dice eso no es nada así le dicen a uno cuando le predica santidad si usted no está en ninguna de esas iglesias no se me ponga a hacer porque usted no está en esa iglesia está en su corazón con eso le dicen ¿qué es lo que dice ese pastor? tú yo no estoy para obligarme yo estoy para advertir y dice que Jezabel un día cuando Jezabel oyó que venía Jehu se pintó los ojos como antidemonio no como antimonio el caso es que esta mujer perversa sale como un testigo y empezó a pintarse y atabió su cabeza es decir un peinado ostentoso para seducir porque ella era bruja y era una mujer perversa y se asomó a una ventana para seducir y ahí murió ese día pero Apocalipsis la recuerda como una mujer terrible dice pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras esa mujer Jezabel que se dice profetiza usted sabe cuánta gente profetiza hoy mi hermano hermano tenga cuidado con las profecías existe la profecía pero tenga cuidado que hasta los demonios le profetizan hoy también hay gente que profetiza en la carne otros guiados por espíritu maligno y otros por el espíritu pero tenga cuidado porque no crea que porque una profecía se cumpla es que el profeta es de Dios sabe hermano que algunos demonios saben también sabe que algunos demonios pueden hablarle de cosas que suceden porque ellos conocen y tienen un conocimiento y si usted no está bien sataná lo enreda hay gente que se hace adicta a la profecía le encanta y cuando alguien le profetiza que no lo conoce allí están llamando a las 3 de la mañana hermano ore por mí hermano a ver que Dios le revela y aquí van los 50 y allá van los 60 porque hay que reportarse con el ché no le den nada a ver si es cierto a ver si le profetiza a mí ha habido gente que no me conoce y dice hermano ¿verdad que usted es de Estados Unidos? no le digo yo estoy viviendo aquí pero no sé porque los ojitos se les abren ¿verdad? y yo no soy maquinita de dinero no hermano el Espíritu guía y cuando Dios le dice a Hugo que tiene que ayudar a ti Dios lo hace pero este seguro de que sea Dios que no es su emoción hay gente que vive de eso en las redes sociales de todo lo que le dice yo le pudiera decir pero hermano eso no le dice gente que vive de dar profecía gente que vive hermano de la fama gente que vive hermano de monetizar su canal oiga bien y es un negocio y la gente los pide por grandes profetas y son unos negociantes no tienen escrupulos no les importa donde viene el dinero es terrible hermano como Satanás engaña y el corazón se corrompe y por eso le advierto de este tipo de iglesia esta iglesia de la prosperidad es decir de la falsa prosperidad porque hay una prosperidad de verdadera hermano cuando Dios te saque el piso y el dinero que ahora y ahora ya puedes comer tu familia tiene para vestir claro que sí claro que sí el Señor te ha restaurado y te bendice con lo que antes nunca tenías porque el dinero no te daba pero la verdadera bendición es la espiritual la que tú caminas en contacto y en comunión con el Espíritu Santo y caminas adorando caminas alabando caminas glorificando a Dios exaltándole de las buenas y de las malas porque ella es buena solo por esa razón solo porque te salvó hermano y cada una gente no ha caído y usan la fe como tú usas porque hay gente que cree que eso es tener fe no hay un momento que la fe ya no es fe es ambición porque usar la fe para ser avallento y ambicioso ya no es fe la fe te debe servir para creerle a Dios en las buenas y en las malas es decir que cuando no tengas es decir pero Dios está conmigo eso es fe pero la gente quiere usar la fe y usan hasta el pasaje de Pablo en Filipenses 4.13 donde dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece que bonito ay todo lo puedo en Cristo que me fortalece él me va a ayudar a comprar el carro nuevo pero no lees el verso antes que dice ser humildemente ser humildemente ser humildes sin nada y ser eterno todo todo lo puedo en Cristo que me fortalece ahora se le cayó el verso ahora ya no lo van a citar porque no leen el contexto se van con el verso y no leen lo que está ahí hacia adelante pastor yo no sabía que ese verso era para las buenas y las malas ahora lo sabes y ahora la vergosa en las buenas y en las malas pastor yo estoy en América y no tengo nada te preocupes Dios es de América y de Latinoamérica y de Latinoamérica Dios es Dios en todo lado a su nombre aleluya la iglesia de Jezabel dice eso no es nada le dice yo no sé por qué la iglesia habla que la ha visto que la pintura yo no siento nada yo no siento que eso sea nada no siento el corazón es lo más perverso que hay nunca va a salir nada pero si te humillas y buscas a Dios ahí Dios te va a hablar como le ha hablado a mucha gente que no ha sido el hombre ni siquiera la palabra sino que el Espíritu ha venido directamente y que ha arrancado toda la verdad porque el Espíritu confirma la palabra y ese Espíritu de Jezabel está vendiendo en las iglesias pero no en las más hermanas solamente en las llamadas pastoras que dicen que no importa pastores que le dicen a la congregación a la gente que en la iglesia pueden venir honestas pero que en la calle pueden andar como sea ahorita bien hermano como sea que si Cristo yo no espero también estoy entendiendo mal hay algún verso que dice que el Señor va a venir a la hora del culto o puede ser que Dios venga en la calle con ustedes en la calle entonces el Dios de la iglesia es uno y el de la calle es otro no usted es el que suma aquí y otro allá pero Dios no Dios es uno y le voy a decir una cosa ya rato usted ha predicado este mensaje si usted lo está oyendo por favor cambie de una vez por todas déjenlas sinvergonzadas porque ya Dios hermano me da y me da y me da y uno se casa hermano pero no le puedo decir que no a él así que ayúdenme cuando usted ya todos ya Dios va a decir miren el mensaje ahora predica el 29 del Espíritu y están preparados aleluya a su nombre si hermano porque hay gente que está oyendo el mensaje entonces imagínense hermano y a veces se muevan como el pastor ponte a pensar cuanta paciencia Dios te ha tenido cuánto Dios te está hablando y tomamos a la ligera las palabras de Dios eso no es nada este es el enroga de la iglesia de Isabel y si no es nada ¿por qué no te lo fijas? porque es algo bueno no es nada no es nada dice hermano mire usted habla mal le dice viste esos varitos que esa es vanidad eso no es nada pues quítatelo hay gente que es sincera yo he escuchado de aquí de la iglesia de otro lugar que dice yo soy cobarde porque sé que esto no es verdad a Dios y lo estoy haciendo pero que es sinceridad hermano es un cobarde sincero si hermano es cobarde pero es sincero pero la gente que ni siquiera eso que ni siquiera reconoce que eso está mal delante de Dios pero no creas que a mi me preocupa en gran manera es que yo no soy el de la palabra es el Señor usted es que se debe preocupar que se cuentan con Dios mi trabajo es ser obediente a lo que Dios me llama a predicar porque si no se predica ¿cómo va a saber la gente? tú dirás ya me tiene aburrido pero no es para ti hermano déjalo pasar que le dé a otro así que yo le digo no se aburra o sea no se aburra no esté aburrido no se canse palabra de Dios hay otra iglesia la número 5 esta tiene un nombre un poco raro el eslogan de esta iglesia es vayan a conmigo yo no sé si hay alguna canción que se llame así hermano si existe yo no lo busqué no la conozco ¿verdad? baila conmigo es la escuela de ballet de Ero Díaz así se llama la iglesia ¿por qué? porque Ero Díaz llegó a su hija a una escuela de ballet y bailó la niña y bailó la niña tan bonito que por causa de esa bandidita le cortaron la cabeza de Juan el bautista mire por qué dejan los bailes tiene la misericordia del hermano por un baile bonito la mamá le dijo dile que te dé la cabeza de Juan el bautista en un lado mire hermano que terrible cortarle la cabeza al profeta más grande de la tierra por un baile y hay cristianos que quieren que su familia vive en santidad pero desde pequeñito ya le están poniendo los pantalones a los niños a las niñas sobre todo lo leen y todo eso y ya como a los tres hijos se lo quieren quitar ya para qué ya les lo también eso no le gusta usted diga ese pastor no es sagrado digo ¿cuál? usted daba ahora me quiera pero una cosa si le digo yo no voy a dejar de hablar lo que alguien me dice porque yo quiero aquí clarito que los cuentas con Dios además para grabar lo que era para que no haya alguien que diga que no se entregó padres que no les interesa le ponen a su tío lo que sea y usted lo ve y hasta la foto el fe güey pero el niño es como el que se tira y los niños no tienen culpa no se van a sentir mal porque el padre es que tiene que instruir a su niño y decirle tú no puedes permitir que el mundo te diga la moda que van a vivir tus hijos y tú puedes amar a tu hijo y si tu hijo es grande tú puedes respetarlo pero tú le puedes decir que eso no está bien yo respeto lo que tú haces porque tú eres adulto pero eso no le agrada a Dios y ahora no dice alguien que te debes amar más a Dios que a tu propia esposa que a tu propio hijo que a tu hermano con amor se puede ahora aquí hay un problema porque va a haber ¿verdad? gente que no se va a sentir que va a decir ay pastor y yo que le le transmito a mis hijos dejo un hueso y yo estoy lindo enséñale que si no le interesa pequeño se te crece todo así y luego una cosa lleva a la otra la gente le empieza a decir que tiene un cuerpo bien bonito se cree el cuento y se mete a la iglesia de Jesamen o a la de los días ahora hay una iglesia que se llama tiene como eslogan así no se dice esta iglesia se llama la iglesia de los serios o sea de los hebreos pero verdad no queremos ofender a nadie de los serios porque están ellos hermanos son cristianos acomplejados que quieren ser judíos y se dan que sea una barbota como si la mata los va a ser santos pero cuando el diablo viene de esa misma barba te agarra más fácil porque viene la bolivia y le dice que bonita barba y te agarra no tiene nada de malo que se agarra si usted es cristiano yo estoy hablando de lo que hace pensando que son más santos con una barbota que le queda que acá todo hermano y eso no tiene nada así no se dice y ya se cree en hermanos hebreos los hermanos gentios dice así no se dice hermano no diga Jesús di Yeshua y acá se va a ser judío Dios te bendiga Shalom Shalom ¿qué es eso? Shalom yo no la conozco esa palabra se quieren hacer hebreos entonces piensan que hablando hebreo se ven bonito porque son más cristianos oh wow que cristiano y es una iglesia dicen ellos yo sé que es una iglesia judía mi hermano que le tiene claro no existe una iglesia judía o eres cristiano o eres judío pero no hay iglesia judía porque tú eres latino tú eres indígena como yo tú no eres judío mira que te espero mira que te espero tú no eres judío ni ser judío te va a llevar al cielo mira hermano toda la gente tiene que entender hermano porque yo no sé en qué fantasía viven todos los judíos hoy día hablan hebreo y no conocen a Cristo para qué quieren saber hebreo ellos saben hebreo desde que nacieron y no conocen a Cristo y cuál es la impresión hermano pero el latino es impresión cuando viene dice todo hermano si no se dice el quechua la mashiach pues mira yo no sé yo le digo el nombre de Jesús a su nombre a su nombre a su nombre a su nombre que triste cuando ve eso cambiando el evangelio con un caliente encima hermano una chumpita que puede una cosa pero hermano si allá también en otros países de América del Sur México Guatemala también usan sus cositas encima hermano no sé cómo le dicen una capa que se pone que bonita verdad y es igual eso es lo que hace más de nada ahora si hay para taparte para la maestría no voy a hablar por esa hermana por esa gente que usa una ropa lente corrosa mire hermano hay gente que es más fiel a las tradiciones de sus padres que a Dios mismo hay gente hermano y tienen mi respeto y mi admiración cuando yo estuve en Guatemala y los hermanos de Guatemala saben y en otros países también México América del Sur si usted ha estado alguna vez en Guatemala yo estuve en la iglesia de estar un mes un paillito y hermanos y les envío salud a los que me estén viendo allá hermano hay creo según me dijeron de 40 a 50 grupos que pertenecen a los aborígenes de estas tierras y ellos hermano tienen su ropa y su color que se visten bien honesto hasta abajo hoy también hermano y no es porque sean cristianos y van a trabajar al banco o a la oficina con su ropa y lo respetan y ellos no se la quitan por nada hermano y hay cristianos que no quieren vestir sensatividad que la hay no es un buen ejemplo ese de ver pues gente son fieles a la ropa de sus ancestros a la honestidad y hay gente que en la iglesia no quiere hacerlo por amor a Dios sino que a la iglesia viene con una ropa y dice esta ropa es tignesa esta otra dice que te calla esta otra es de fiesta los vestidos ahí apretaditos brillantes porque hay gente que usa miren que santidad de abajo arriba pero hermano lo tiene tan apretado que se le mata todo el cuerpo agotado aunque sea bonito y te gusta y te gusta tocar no te lo pueden poner porque ese vestido es provocativo ese vestido no representa una cierta de Dios no te quieras parecer al punto vístete como cristiano identifícate y como está de moda eso hermano gente que se ha salido del evangelio para seguir la iglesia de los ejércitos así no se dice hermano en apocalipsis 2.9 dice yo conozco tus sobres y tu tribulación y tu pobreza pero tú eres rico y la batería de los que dicen ser judíos y no lo son sino que son sinagoga de Satanás es triste pero un cristiano que se judaiza ya no quiere ser latino no quiere hablar español y no es una cosa estudiamos idiomas originales que bueno pero con el fin de conocer el contexto cultural del 6-11 del texto pero no para estar hablando de reino hermano y como me vas a evangelizar a mi en hebreo hermano y como me vas a evangelizar tu pueblo en hebreo o en griego en el griego en el griego en el griego no hermano y la iglesia número 7 la iglesia del eslogan Dios me dijo que mucha gente hermano abre la boca y dice Dios me dice que le den gracias a Dios que no estamos en la ley hermano porque dice que el que decía Dios me dijo lo cortaba el Señor y Dios dijo al profeta diles que cuando digan así dijo Jehová ese sería el juicio para ellos hermano Dios habla hermano yo creo en la verdadera profecía pero yo no creo en cualquier profeta ni cualquier charlatán que se sube en la red a decir Dios me dijo usted sabe como la pandemia en Cuba aparecía gente hermano se acuerda de la profecía que salió ahí de alguien que decía dice el Señor que mañana no salgo porque si salgo en el aire no van a caer muertos ¿se acuerda? ¿se acuerda? otro que sacó un video dijo dice el Señor que el que haga una oración y toque este video se sana más se multiplicó el pido maldito ese hermano y yo lo miraba y yo decía a ver Cristian a ver si ay que lindo se ve ahora es donde vamos a ver quien tiene madurez y donde están parados ¿qué está diciendo? si usted se pone la vacuna le van a meter el 666 y un chip hermano que va a caber un chip en una buja hermano esa gente es terrible hermano pero es que no es así hermano es que es que cuando el anticristo venga usted le va a tener que confesar que sí que acepta la madre y se la van a poner pero usted no está en la tribulación y usted no se piensa quedar porque hay un montón de gente llegando el rap de la iglesia y la única forma que le van a poner el chip es que usted se quede aquí en la tribulación quiere decir que usted no estaba preparando pero yo estoy entendiendo que usted está aquí porque usted se está preparando para él como el Señor y que no se quiere quedar en la tribulación y que usted no está esperando a la tribulación sino que usted va a esperar a la tribulación ¿cuál es el miedo? y esta iglesia le he llamado la iglesia de Nostradamus porque Nostradamus es un hombre profeta secular que decía cuanta profecía hermano y aquel hombre abrió la boca y escribió libros de conocimientos y hasta hoy día la gente anda diciendo bien dijo Nostradamus un demonio si usted no era cristiano y que fácil es decir hermano pero bien dice la Biblia en el texto primero que leímos muchos me dirán en aquel día señor, señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos mucho milagro y entonces le declararé nunca os conocí apartado de mí hacedor de maldad la profecía no te lleva al cielo y porque la gente le da tanta importancia a la profecía si es importante para la iglesia y edifica cuando viene de Dios pero no es que sea el don lo grande usted dice que en parte conocemos y en parte profetizamos solo es en parte pero es un don que llama la atención porque si te crees el cuento y la paga y la gente hermano como Dios lo vive de ser como Dios lo usa y tú te crees en tu nombre echamos fuera demonios a la gente me encanta que lo vean y miren ahora como voy a echar fuera ese demonio y de maldio y es eso que lo echamos fuera no es que el hombre en tu nombre hicimos muchos milagros ha habido gente que no le permitió hacer milagros tremendos en su ministerio pero Dios dijo por eso pero no creas que porque ese hombre profetizó porque echó fuera demonios o porque hizo milagros es que ya tiene la salvación comprada no sigas al hombre sigue a Cristo tú dices lo voy a Dios que Dios lo utilizó me dio una palabra déjalo ahí si Dios lo vuelve a utilizar pero no antes ya déjame su nombre hermano y todo hasta la una de la mañana hermano no sé por mí a ver que Dios me dice y le dice ¿y qué problema tiene? y ya le dice claro hermano ya le dijiste ya te vamos a revisar hay gente que le dice ¿cuál es el problema hermano? no que me duele por acá y ya bueno vamos a orar dice a Dios que te sanan claro si ya le dijiste no sea sin genio hermano no suelte nada no le diga nada y le dice pobre hermano ¿y por qué tengo que orar? por algo hermano que me estaba orando ¿y qué es? eso es entre Dios y yo hermano usted ore yo sé que usted es un hombre de Dios y de Dios claro ahora si es algo que usted no puede decir a mí se lo dice cabalmente lo que ya no se va en la profecía sea sabido manténgase en la iglesia que todas estas cosas se han pedido en la iglesia sutilmente hermano la danza esa hermano en la iglesia de Herodías hermano la danza la gente con esos brilloteos en la iglesia hermano que iglesia no tiene eso ya pone la musiquita ya sale con los cuartecitos blancos ahí a hablar y aquí a coreografía hermano todas muestras para allá para acá para allá para acá y vayan a ir en la casa viendo televisión todo el día la banderetera esa viendo los movies esta danza en el espíritu cuando usted sienta la noción danse denle libertad porque Dios lo va tocando el espíritu te impulsa llena te le dio salta danza adora aleluya pero que se en el espíritu el espíritu santo te va a tocar y te va a mover cuando el espíritu ahora hay que no nos es tremendo es un torpejito puede ser que hasta te deja la mano con la mano que se rompa pero no es Dios porque cuando el espíritu no toca a uno ser un maravilloso sale del espíritu hermano y yo lo que hermano ustedes dirán que el pastor porque habla de eso hermano y si no lo hablo como lo van a saber se cambia esa es una imitación de la verdadera danza espiritual y la iglesia sabe que es pero oye no les interesa hermanos que escuchan allá no les interesa esa gente ahí hermano como una música yo fui a Centroamérica una vez mi esposa lo sabe y cuando llego a una iglesia hermano que aquella iglesia en mis tiempos fue una iglesia conservadora y ya veo el grupo de los salvadores hermanos que se ponen con un sombrerito no se si andaban botas no me fijé no me tengo tiempo hermanos yo me asusté tanto aquí hay mujeres bailando como un ritmo quebradita para para acá saltando como la vajita y yo dije y esto que pasó aquí y la moción ¿verdad hermano? que se apagan las iglesias se apagan porque ya la gente no va a adorar no se involucra sino que va a haber un chofe que en raíz ha estado que es la vez tomaron el celular a su hijo y a su hija danzaste bonito mija ¿cómo es eso? y en la casa patalea pero cuando el Espíritu llena a alguien el Espíritu no se equivoca sabe que ese vaso está preparado y cuando es el Espíritu es porque él conoce que esa persona está preparada para lanzar en el Espíritu al lado del hermano gózase porque usted tiene este conocimiento y sabe que la Iglesia ha tomado su grupo pero usted conoce la palabra y la verdad lo ha hecho libre y usted no va a permitir que esas cosas se metan en su corazón en su vida porque usted sabe que esas cosas apagan a las Iglesias usted oye a la gente que ya no dice Dios dice que el Eterno te bendiga que el Eterno el Eterno es una de las cualidades de Dios es Eterno ese no es el único nombre Dios es Dios hermano su Eterno es una apenas desigualidad si hermano porque hay muchas locuras yo quiero que usted aprenda y sepa que esas son un montón de locuras que se le tienen en el hombre una locura y que dicen el Padre y que el Padre te bendiga porque Jesús lo tiene de un hijo menor pero no es Dios para ellos o sea que el Padre te bendiga como es eso hermano que te bendiga el Padre el Cristo y el Espíritu Santo amén gloria a Dios hermano gócese aleluya porque este es lo que está pidiendo la Iglesia pero si usted es verdadera Iglesia de Cristo alámen glorifíquenle y digan la palabra y digan gloria a Dios aleluya porque que estas cosas vengan a la Iglesia en mi corazón no va a entrar porque usted es Iglesia de Cristo a su nombre con la B y siga bien ¿vale?